Como ya lo hemos comentado, Uruguay acordó con OCDE una ampliación de su apertura de información del fisco a otro fisco de otros estados. Algo que ha generado mucha controversia en las últimas horas aquí en nuestro país. Es un acuerdo que está previsto, comienza a cumplirse a partir de 2017, pero Uruguay va a tener que empezar a dar algunos pasos justamente para cumplir con esto. Estamos con el doctor Juan Bonet, que es abogado de Guigar y Regules, especialista en tributos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leandro? Gracias por invitarme. Por favor. Expliquemos antes que nada, de manera simple, de qué se trata este acuerdo que alcanza Uruguay. Bien, en realidad lo que se firmó en Berlín el 28 y 29 de octubre de la semana pasada, es una de las reuniones en el marco del Foro de Transparencia Global que tiene la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Uruguay en ese Foro de Transparencia Global forma parte de ese foro y al formar parte de ese foro existe un commitment, un compromiso de Uruguay de adoptar paulatinamente a partir del año 2017 un intercambio automático de información a efectos financieros. Para explicarlo brevemente y para que lo entienda la audiencia y se baje a tierra este tema, el intercambio automático de información implica, con distintos alcances, que de alguna manera la información se pueda pedir de personas físicas, jurídicas o entidades, de manera masiva sin que exista la necesidad de hacer un pedido por un fisco extranjero concreto, a una persona concreta. Entonces, en principio, ese es el estándar de intercambio automático que están firmando varios países y que Uruguay realice ese compromiso. En términos prácticos, implica que, digamos, haciéndolo simplemente desde la computadora de un fisco, de una DGI de otro país, se puede ingresar directamente a los datos. No, en realidad lo que implica es que, de alguna manera, el fisco uruguayo o las autoridades uruguayas van a asumir la obligación de intercambiar automáticamente la información a esos fiscos extranjeros con los cuales se tenga ese intercambio automático. ¿Cuando sean requeridos? Puede ser periódico, perfectamente. Por ejemplo, esta norma está inspirada en una norma americana que hoy Uruguay está cumpliendo, que es la norma FATCA, la norma de Foreign Account Tax Compliance Act, que lo que hace es informar periódicamente, de acuerdo a una periodicidad anual, las cuentas de ciudadanos americanos que tengan instituciones financieras uruguayas. Esto está inspirado más o menos en el mismo procedimiento. Uruguay ya lo hace con Estados Unidos. Uruguay empezó el reglamento FATCA a partir de julio de este año y se está implementando todo eso a partir de esa fecha para instituciones financieras. Hoy en día es una norma interna americana, como es Estados Unidos y como todos los bancos tienen inversiones en Estados Unidos para no asumir las consecuencias de ese régimen. Hoy en día están haciendo el compliance, el cumplimiento de ese régimen. Con lo cual, de alguna manera, el intercambio automático de la OCDE va en la línea parecida a lo que aplica FATCA de Estados Unidos. Pero, para nombrarte, Leandro, alguna puntualización que es importante. En primer lugar, esto es un compromiso. No hay una obligación directa, es paulatino, no es de manera inmediata, como de repente ha trascendido el compromiso de intercambio automático. Además, es de información financiera. Por ahora, en principio, no involucra otro tipo de información. Es a partir del 2017. No se sabe, y eso lo hablábamos un poco, si es a inicios o es a fines. Lo que se dice un poco en el documento es que esa información va a tener que ser intercambiada, va a tener que tener el estatus Uruguay de poder técnicamente intercambiar la información para esa fecha. Entonces, ¿eso qué implica? Implica, de alguna manera, todo un ajuste que deba existir en la normativa interna para que Uruguay, de alguna manera, cambie todo su paradigma que tenía hasta el día de hoy de intercambio caso a caso, previo requerimiento, preservando también derechos de la intimidad de los contribuyentes a los que se inspecciona, etc. Todo eso debería ser, de alguna manera, ajustado, porque hay como un cortocircuito entre el intercambio automático y toda la ley y reglamentación que Uruguay puso en vigor hasta hace muy poco tiempo para el intercambio que es rogado a previo requerimiento. Claro. Por ejemplo, el secreto bancario. Por ejemplo, el secreto bancario. El secreto bancario se puede levantar, obviamente, pero con autorización judicial y en un caso particular. Exacto. Hoy en día, la normativa del secreto bancario dice que un pedido extranjero solo puede relevarse del secreto bancario si Uruguay tiene firmado un convenio para intercambiar información o un convenio de doble imposición con cláusula de intercambio y respetando los requisitos del tratado. Hoy en día, toda nuestra red de tratados, toda, no queda ninguna que no cumpla esto, todos son intercambios a previo requerimiento. No hay ningún convenio que tenga firmado hoy Uruguay, y se pueden nombrar varios, España, Alemania, Portugal, Argentina, México, Ecuador, que no impliquen que Uruguay no se deba dar un intercambio de Juan Bonet, de XX, y no al barrar. Con lo cual, eso que da como conclusión... Y siempre tiene que intervenir el juez. Y siempre tiene que intervenir un juez civil. ¿Qué es lo que da? Da la efectiva garantía de que el administrado pueda controlar la pertinencia del intercambio de información. No digo yo, lo tengo que decir, es una opinión personal, que con el intercambio automático que Uruguay se compromete, esos derechos no se tenga la intención de ser respetados. Lo que pasa es que hoy en día nosotros no vemos cómo un intercambio automático pueda propender a preservar y a respetar en su totalidad esos derechos. ¿Y en el caso, por ejemplo, con Estados Unidos, cómo se van a respetar esos derechos? ¿Ya está revisto? Lo que pasa es que hoy en día, en Estados Unidos, con Estados Unidos hoy no tenemos un convenio para intercambiar información. La normativa FATCA es una normativa interna que aplica a Estados Unidos, pero que la aplica... A sus bancos. A los bancos extranjeros de todo el mundo en donde hayan cuentavientes americanos. ¿Por qué Estados Unidos se puede dar el lujo, llamémosle, de tener esa potestad? ¿Y por qué es Estados Unidos? Y porque de alguna manera todas las inversiones de los bancos replican en Estados Unidos. Y si no se cumple FATCA por un banco extranjero, los pagos que salgan al banco salen con una retención del 30%. Con lo cual, un banco dice, yo no puedo permitirme... Pero ¿y hoy legalmente eso cómo funciona? ¿Cómo se respeta el secreto bancario uruguayo de un ciudadano norteamericano que tiene una cuenta en un banco? Hoy legalmente cómo funciona, lo que funciona es, lo que dice la normativa interna, y los bancos y otras instituciones financieras están obligados de alguna manera en los hechos a cumplirla, es solicitar ante cada cliente un waiver o una autorización para que se intercambie. Cuando uno abre una cuenta, o si un ciudadano norteamericano abre una cuenta, tiene que autorizar... La normativa FATCA, el gobierno americano, es totalmente realista y dice, yo sé que hay países en donde se aplica el secreto bancario, con lo cual mi normativa, si yo la trato de aplicar a esos países, va a chocar con el secreto bancario, con lo cual lo que prevé es, cuando existe una obligación de reserva, como existe en Uruguay, deberá recabarse una autorización, un consentimiento, que es un relevamiento expreso en la normativa uruguaya del secreto bancario del cuentaviente. Entonces, así es como está jugando hoy esta normativa y así es de alguna manera como el compromiso de la OCDE, de intercambio de información, se inspira un poco en esta política. Volviendo al compromiso de OCDE, justamente, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cuál es el espíritu de esta exigencia, en definitiva? ¿Cuál es? El espíritu en realidad es... Acá hay intereses bastante contrapuestos, digamos. Como se sabe, Uruguay, desde hace 5 años, a partir del 2 de abril del 2009, tiene un fruto de un riesgo reputacional que trata de preservar, muy importante. El 2 de abril, Uruguay quedó por un espacio de unas horas en una lista, pasó a la lista gris, después se dio la revisión por pares que Uruguay logró sostener, haciendo cambios profundos en su legislación. Con lo cual, esto, desde el punto de vista de la OCDE, y que son los países básicamente centrales, las jurisdicciones más poderosas, no todas, pero las más poderosas, por ejemplo, China no forma parte de la OCDE, para poner un ejemplo. Las más poderosas lo que tratan es de buscar recursos en aquellos lugares donde de repente sus nacionales o sus residentes no están declarando esas rentas. La OCDE no tiene una bifurcación directa contra Uruguay, lo tiene... Ni contra los uruguayos. Ni contra los uruguayos. Ciudadanos uruguayos. Exacto. En realidad es ciudadano de su país... De esos países de origen. Que tributan por la renta mundial, que esos rendimientos tributan por la renta mundial y que de alguna manera interesa conseguir esa información. Lo que pasa es que también esa información y ese intercambio automático se da un poco de bruces con toda la política que venía aplicando Uruguay desde hace 50 años. Hay que recordar que Uruguay... Además, desde el punto de vista financiero, la nacionalidad, digamos, tiene un peso relativo. Es un peso relativo. No importa de dónde nació uno para tener un negocio o una actividad financiera. Claro, hay una libertad de movilidad de capitales sin perjuicio que los estados en general aplican el criterio de residencia fiscal, que haya un arraigo desde el punto de vista fiscal de esos residentes para poder grabarlos por la renta mundial. Pero de alguna manera eso choca un poco con esa política de intercambio de información. Uruguay tiene desde el año 82 el secreto bancario. Incluso décadas antes se entendía que Uruguay el secreto bancario lo seguía aplicando como subespecie del secreto profesional. Y eso se va erosionando. Y además, hay un detalle que te quiero tocar puntualmente, es que acá se habla de información financiera. El secreto bancario no solo tiene una exposición, digamos, de información financiera relacionada con sujetos que estén amparados por secreto. Hay sujetos que manejan información financiera y que no están amparados por el secreto bancario sino que están amparados por el secreto profesional. Y ese camino aún no se ha dicho ¿qué sucede con esos sujetos? Un asesor de inversión. Por ejemplo, hay sujetos regulados por el Banco Central del Uruguay que no son bancos, son asesores de inversión. Por ejemplo, el asesor de inversión está amparado por secreto profesional pero maneja información financiera. Entonces no se sabe cómo eso va a calar en la implementación que haga Uruguay si cumple y sigue adelante con este compromiso. Claro. Pero se puede decir que si Uruguay cumple con este compromiso es probable que sea así. ¿Es el final del secreto bancario? ¿Cómo se lo conoce? Muy buena pregunta. En realidad es no diría que es el final pero diría que es una erosión más fuerte al secreto bancario y ya vienen dándose otras erosiones. Lo que pasa es que claro uno de los secretos del secreto bancario es justamente que sea robusto. Claro, exacto. Y también entendamos bien por qué existe el secreto bancario. El secreto bancario no necesariamente existe para esconder evasores de impuestos que no declaran esas rentas en sus países. El secreto bancario existe como existe el secreto profesional porque el cliente para recibir el tratamiento del servicio que le presta la institución financiera no tiene otra que entre comillas desnudarse en su información ante los bancos. El banco por deber de fidelidad de su cliente es un confidente necesario de esa información. Entonces acá hay intercambio de información automática. Está bien si funciona para fines fiscales puede ser un fin loable lo podemos compartir o no podemos entender esto como una evolución o no. Pero si se usa para otros fines el riesgo después que la información fue y se transmitió es un riesgo que de alguna manera ya termina imposible de subsanar imposible de poder enmendarse. Y eso es lo que el intercambio automático a nuestro criterio en principio no cumple o no fomenta el debido proceso las garantías del derecho a la intimidad que están protegidas constitucionalmente y que no sabemos hoy cómo en la política tributaria del país eso se va a coordinar de acuerdo a la normativa interna que tenemos hoy. Ese es el punto. Además uno supone que una normativa de estas características puede ser utilizada políticamente por otro estado. Y de hecho en otros estados ha pasado así. De hecho se ha dicho en muchos casos que se puede prestar la información que se obtenga para fines políticos. Este no es el caso de Uruguay. Yo creo que no va a ser el caso de Uruguay. No sabemos si va a ser el caso de los estados que pidan información pero todos estos riesgos con el intercambio automático se abren. Si yo no tengo intercambio automático esos riesgos en principio se mitigan bastante no deberían existir. Tú decís no es el caso de Uruguay pero con Argentina por ejemplo con un país con el que tenemos una relación particular se han dado cosas bastante insólitas como por ejemplo que la FIPA Argentina le exigía así inspecciones a los turistas que estaban por subir al buquebus en su territorio obviamente a ciudadanos argentinos pero notoriamente había ahí un fin político de personas que venían a veranear a Uruguay por poner un ejemplo que es menor ante lo que significa este acuerdo con OCDE pero digamos ahí hay un uso político de un tema si lo que pasa es que también esto también va todo muy enrabado de la relación un poco álgida y de idas y vueltas en varias materias que tenemos hoy con la República Argentina el intercambio automático como decíamos no se hizo para la Argentina en realidad no está pensado para la Argentina pero Argentina va a poder aprovechar Argentina u otro país si Uruguay renegocia el convenio de intercambio de información que tiene con Argentina Argentina va a estar en el mismo estatus de intercambio automático con Uruguay que los otros países también es cierto decirlo Uruguay acá tampoco es el primero que dio un paso al frente y de alguna manera se expuso al intercambio automático si uno ve el documento de Berlín de la cumbre de Berlín son muy pocos los países que no se comprometieron a implementar el intercambio automático y son muchos los países que si se comprometieron esto es cierto pero eso no quita que nosotros digamos cuáles son las consecuencias que se producen en caso de la implementación a raíz de la normativa uruguaya interna que hoy tenemos vigente ¿tú crees que es dañino esto para Uruguay? ¿para el sistema? yo creo que genera una sensación de preocupación no sé si se va a perpetrar al final en un daño o se va a materializar en un daño pero genera una sensación de preocupación de primero como mínimo de interés como máximo de preocupación de cómo va a ser esto porque como te digo hay un documento de siete carillas que habla de commitment sobre el CRS que es el Common Reporting Standard de Intercambio Automático de Información al que Uruguay se comprometió ¿cómo se va a dar eso de acá a dos años? no se sabe porque si yo recordás Leandro te pones dos años atrás de hoy todo ha evolucionado y cambia muy rápidamente con lo cual eso al día de hoy no genera incertidumbre y la incertidumbre como en todas las ramas de la economía es un factor que no es deseable uno de los países que no adhirieron fue Panamá por ejemplo ¿Uruguay tenía esa opción? ¿podría no adherir a este compromiso? y bueno la opción siempre de no adherir al compromiso está lo que pasa es que hay una política muy fuerte desde el punto de vista de la búsqueda de la transparencia y de que Uruguay juegue en primera y de que Uruguay sea Maya Oro y que Uruguay esté pionero junto con otros países que también son centrales en este intercambio que eso en cierta medida condicionó yo no digo que forzó pero condicionó a que Uruguay estableciera este compromiso es eso Uruguay tenía la opción claro pero ¿y cuáles son los beneficios entonces? por ejemplo ¿puede haber compañías multinacionales que planifiquen instalarse en Uruguay o realizar una inversión en Uruguay y que este tipo de cosas condicionen eso? yo creo que no yo creo que en principio como esto es hay un tema de información financiera en principio me parece que las economías de alguna manera las inversiones la inversión extranjera directa que hoy tiene Uruguay va a seguir viniendo porque viene Uruguay por otras externalidades positivas que hoy tiene Uruguay puede tener cosas a mejorar pero que tiene externalidades positivas las tiene y a la prueba está la inversión extranjera directa que Uruguay en relación a su producto de ruedas interno está recibiendo año a año y está en un factor incremental totalmente yo creo que eso no debería ser desalentador como esto está pensado en rentas pasivas está pensado en información financiera sobre la información financiera si hay totalmente un estado de llamémosle incertidumbre curiosidad por los próximos pasos que de Uruguay de acá al 2017 y el beneficio ¿cuál puede ser? eso la malla oro digamos el clube de los países que hacen los deberes si de alguna manera en muchos casos la OCDE desde el año 2009 dijo para ponerte los perjuicios para entender por qué son beneficios de repente dijo si hay países que están en determinadas listas como los países miembros de la OCDE son miembros muchas veces con injerencia directa en los organismos multilaterales de crédito dijo voy a retasear el financiamiento a los países que estén en listas voy a considerar a tal país para las normas de precios de transferencia como países opacos y que se les aplican normas más agravadas de precios de transferencia voy a aplicar normas de transparencia fiscal internacional para determinadas inversiones en países que estén en esas listas con lo cual Uruguay está tratando en lo posible de cumplir lo más posible con ese estándar lo que pasa que ese estándar hoy está acá en esta copa y mañana está dos metros más adelante es un estándar que tiene una movilidad que a mi criterio ha sido totalmente inusitada y que Uruguay de alguna manera va tratando va siempre corriendo la de atrás tratando de llegar a ese estándar el tema es como alguien tiene que ceder entonces Uruguay en qué situación se da eso yo lo entiendo está en un predicamento de alguna manera de decir bueno en realidad yo me tengo que sumar a este estándar es un estándar ineludible es un estándar de alguna manera del cual yo no tengo una salida en bloque con otros países pero es un estándar que se va construyendo no es que hay que cumplir con algo que está preestablecido mañana puede ser otra la meta totalmente o podría Uruguay trancar y capaz que se acepta ese trancaso correcto acá hay muchos grises varios países han aplicado grises en la implementación de políticas de intercambio de información por ejemplo hay algunos países que han dicho para agravar los intereses no preciso que me los declares el banco retiene y no identifica al titular el estado extranjero recauda y tiene a un interesado que es el estado de donde está esa colocación para que se asegure de cobrar los impuestos hay grises que Uruguay podrá negociar si se lo permiten y podrá implementar para ver de qué manera ese intercambio automático se materializa muchas gracias por favor por estos comentarios seguramente va a arcar bastante esto así que te volveremos a consultar bueno muy amable muchas gracias un placer hacemos una pausa y ya seguimos